No sé, este es el centro de convenciones de grande patria, de toda la banda. El lugar está lleno, abarrotado, ya tocó. ¿Seguro, brother? Bueno, estamos aquí entre toda la gente, vamos a ver, este es parte de uno de los conciertos más esperados del año. ¿Qué tal, brother? Es video, es video, saludos, brother. Pues bueno, este aspecto ha sacado, que al final banda Vostix sube el Irandón, continúa Tex Tex en su reaparición y cierra el trígrafo. Es video, brother, es video, es video. Es video. Pero ya está el buen Lalito. Vea si se parece. Tenemos un legado. Tenemos un legado, el más alto Tex, el tirador, Cervantes. Bueno, se tocó la chavada. ¡Aganlo! Gracias, Cervantes. Cervantes, ha hecho cabrón conmigo. También, Cervantes. Esto se me gana. Bueno, así más o menos es como... Se vive un poco del ambiente dentro de... En el centro de convenciones. Pues, espectábilmente todo. ¡Quítate, cabrón! No dejarte acierto, es pronto. No, pues, ya. Gracias. Estamos con toda la bandera. Ya varios se tomaron un relax. Pues, esto es parte de... De lo que eran los viejos hoyos. Mira, qué bonito es que toques tiene la chave esta. Ahorita... Un momento de relax. Si, eran un poco los hoyos. Nada más que... Con mucho menos gente. Está toda madre tu tatuaje, brother. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Lo acaban de hacer? ¿Ah, sí? A ver, le dejaba lo chido. Se va a cobrar por copo, ¿eh? A ver, ahí está. Puda madre. No, pues, gracias, brother. A ver, es que a ver que tú... Tómalo de lunar que tiene más trabajo, güey. Esa es una de lunar, güey. No, el otro. ¡Oh, qué la chida! Es el privado. Gracias, güey. Pues, como ven, la banda tranquila. Dos, tres... Devisos y macizos. Para que nos met Growing. Gracias, güey. 對, saludo. ¡Nieve, nieve, nieve, nieve! Och, nunca, 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 nunca. ¡Vente, nieve, nieve, nieve! Pero encima metimos parte a lo que es el ombligo de la~~~~ ¡Gracias! 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 ¿A cuál banda vinieron a ver? ¿A cuál banda vinieron a ver? Todo malo Pues como ven un buen de banda Ya se dieron cuenta viene un buen de familias Un buen de... De gente Un buen de... ¡Gracias! 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 Bueno y esto es un poquito como que el obvio la zona de descanso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!